Ahí te va mi grullo querido, a toda mi raza, y arriba el grullo primo hermano, abrazos, ay 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 Yo soy de esta tierra querida, soy puro gruyense Aquí es donde vine a la vida, en mi tierra jalisciense Mi canto no es un compromiso, es solo un deber regional Es el dulce amor y el hechizo, de este grullito sin igual Por donde quiera que ande, yo tus canciones he de cantar No hay lugar en el mundo que tu recuerdo me va a olvidar Por donde quiera que ande, siempre en mi mente te debe llevar Yo soy puro gruyense, son mis querencias de este lugar Por donde quiera que ande, yo tus recuerdos he de brindar Por donde quiera que ande, siempre en mi mente te debe llevar Y arriba mi gente, enamorada y bien intencionada Pero enamorada En la feria los gallos y el fusca Dan su colorido Los charros rematan bailando El jarabe está patio El jarabe está patio Por eso yo soy el grullense Por eso yo soy el grullense Por eso yo soy el grullense Grullense con todo el sabor Por ser de región jalisense Por ser de región jalisense Por ser de región jalisense Les tengo empeñado mi honor Les tengo empeñado mi honor Por donde quiera que ande, yo tus canciones he de cantar No hay lugar en el mundo que tu recuerdo me va a olvidar Por donde quiera que ande, siempre en mi mente te debe llevar Yo soy puro cruce, esas son mis carencias de este lugar Por donde quiera que ande yo a tus recuerdos he de brindar Por donde quiera que ande siempre en mi mente Te he de llevar Que bonitos ojos tienes debajo de esas tocejas Debajo de esas tocejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirle niña hermosa Eres linda y hechicera Que linda y hechicera Como el cantor era una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirle niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor De una rosa La gente se enteró De que me engañas Que abusas de lo mucho Que te amo Que pasas con el otro En mis pestañas Que yo ni tan siquiera Te reclamo Ese es tal vez El precio por tenerte Divina y hermosísima criatura Quien quiera azul celeste Que le cueste Yo pago por gozar De tu hermosura Por eso no me entrego A la tristeza Resuelvo mi problema Con talento Prefiero compartir Una belleza Y no tener solito Y no tener solito Un esperfento Amigo tú que piensas Diferente Escucha con cuidado Mis consejos Mejor que te repartan Un filete Y no tener solito Y no te comas Solo los pellejos Y ya llegó Y ya llegó A su compartido Compañero La gente se enteró De que me engañas Que abusas De lo mucho Que te amo Que pasas Con el otro En mis pestañas Que yo ni tan siquiera Te reclamo Ese es tal vez El precio Por tenerte Divina Y hermosísima Criatura Quien quiera azul celeste Que le cueste Yo pago Por gozar De tu hermosura Por eso No me entrego A la tristeza Resuelvo Mi problema Con talento Prefiero Compartir Una belleza Y no tener solito Un esperfento Amigo tú que piensas Diferente Escucha con cuidado Mis consejos Mejor que te repartan Un pilete Y no te comas Solo los pellejos Mira Si te vienen a contar Algo de la bola Yo no tengo la culpa Yo la tengo Mira Te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mi Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Son puros cuentos Y por ahí Tú me tienes que creer A mí Yo te lo juro Que yo no fui Mira Te lo juro Que yo no fui Hombre No fui No Si te vienen a contar Cositas malas de mi Que yo no fui O tienes cara de pirulí Yo te aseguro Que yo no fui Arriba Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no Ay mamá Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Mira mi negra Que yo no fui Yo te aseguro Mira chaparra Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui A ti te dicen Yo lo vi Ay Ándele mis muchachos No se queden Báilele duro Si te vienen a contar Cositas malas de mi Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen Yo lo fui Tú me tienes que creer A mí No, no No, no Yo no fui Una noche serena Y oscura Cuando en silencio Curamos los dos Cuando en silencio Me diste tu mano De testigo Pusimos a Dios Las estrellas El sol y la luna Son testigos Que fuiste Mi amada Hoy que vengo Y te encuentro Casada Ay, qué suerte Infeliz me tocó Soy casada Y amarte No puedo Porque así Lo dispuso La ley Quiero serle Constante A mi esposo Y en silencio Y en silencio Por ti Lloraré Cuando estés En los brazos De otro hombre Y te creas La más consentida Espero en Dios Que te mate En dormida Por infame Y traidora Mi amor No, no, no Voy a cantarte un corrido bien de mi vida Pa' recordarte mi noche más consentida Noche que fue mi desgracia porque mentiste Pero que fue nuestra noche, tú lo dijiste Si es que de veras me quieres, no me traiciones Piensa que llevo en el alma mil decepciones He caminado en el mundo tras los placeres Entre el amor engañoso de las mujeres Antes que salga la luna Deja abrazarte Pa' que al salir ya sin miedo pueda besarte Deja que ya se realice todo mi sueño Para gritar como un loco que soy tu dueño Vuelve un momento a la noche que nos quisimos Piensa mi bien que tristezas nunca tuvimos Mira que yo estoy sufriendo sin un reproche Porque esa noche bendita fue nuestra noche Música Música Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Pero al querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y te diás mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Y te diás mucha razón Y te diás mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Y volver, volver, volver 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 A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver 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 No pensaba Al despedirme Pero al ver Pero al ver que te vas Se aproche Se aproche Porque sé que no es culpa De ti Sin mirar Sin mirar Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para allá Para allá no podernos mirar Y hoy Y hoy no más diga Brindaré por el cariño Que por mí Que por mí solamente has tenido Aquel tiempo y la distancia No nos llenen de polvo y olvido Y al final Con dos besitos Que te dé muy juntito al oído Te diré Te diré Que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son Pero son Convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para allá no podernos mirar Haber Ah Ay 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 Que viva Zacatecas Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Llegó el decirle que me esperaba Ya no te quiero, verdad de Dios Ya me hacen circo tus monedillas Y me endemone escuchar tu voz Las pretenciosas, las ingreídas Terminan siempre en el desamor Y a mí, mi hijita, para mi gusto Nada te quiere que de ese dolor Si es el destino, pa' qué negarlo Lo que ahora sirve mañana, no Si ayer te quise por tus encantos Pero esto, chiata, se desinfló Ya no te quiero, ya no me gustas Ahora me asustas, me das horror Y en mis corrales, ya no hay cordillos Pa' que entren vacas de tu color Y en los amores, como en los coches Cambio modelo por mi versión Y tú, mi hijita, para mi gusto Eres modelo que ya pasó Si es el destino, pa' qué negarlo Lo que ahora sirve mañana, no Si ayer te quise por tus encantos Pero eso, chiata, ya se acabó Con el alma herida Por un mal cariño Por un mal cariño Que sin condiciones Le entregué mi amor Llevo ya dos días En una cantina Dos días encerrado Tomando licor Mis muchachos tocan Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Ni al peor enemigo Se lo deseo Huyido Tóquense muchachos Otra vez la misma Esa que les llega Hasta el corazón El abandonado El abandonado Tóquense la voz Tóquense diez veces La misma canción ¿Qué voy a hacer Si ayer me ha enamorado Abandonado Se apoya el amor de Dios Esa lotera Anca fina Que anda gracioso Y de mirada al pibar Ancha de nan Casi muy presumida Y aunque salís Yo la tengo que amansar Por ahí se dice Que no tiene dueño Y aunque tuvieras No le tengo miedo Esta chaparra Me ha quitado el sueño Y esa boquita Yo la tengo que besar Por esa niegua Yo doy la vida entera Y aunque se enojen Toditos los demás Y si relincha Buscamos la madera Pero mi silla Te la tienes que estrenar Esa la sana Y por eso la quiero Sus ojos pintos Parecen cruceos Esa boquita Esa boquita Me ha quitado el sueño Y esa trompita Yo la tengo que besar Por esa niegua Yo doy la vida entera Y aunque se enojen Toditos los demás Y si relincha Buscamos la manera Pero mi silla Tú la tienes que estrenar Aquí tienes La oscales de mi alma Puedes enterar A la hora que empieces Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado De sacarte De vivir Yo no puedo Quererte Limpiamente Pero que quieres Que haga Vida mía Si el corazón No ve Tan solo siente Tu boca Tus ojos Y tus pelos Los llevo en mi mente Noche y día Tú me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida Y ahí Y ahí Chimos Achivarrados Hijos del borrego aquel Ya se hizo viejo Ese viejo Pero ahí anda Un hijo de él Ya he tratado De sacarte De vivir Yo no puedo Quererte Limpiamente Pero que quieres Que haga Vida mía Si el corazón No ve Tan solo Siente Tu boca Tus ojos Y tu piel Los llevo en mi mente Noche y día No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida La vida Mía La vida Mía Para que la gente Que está tarde De la cama Regan Ay que buena canción No vas a creer Se me olvidó La calle Donde vive Puedes creer Que ya no lloro Cada vez Que oigo tu nombre No puede ser Que aquel amor Tan solo Puede En fin Gracias a Dios Se terminó Mi amarga Pesadilla Ya puedo hablar De Ya puedo sonreír Sin que me duela El alma Ya se olvidó Tu amor Ya se acabó Ya se acabó El dolor Ya recobré La calma Se fue tu amor Se fue perdiendo En la barca Del olvido Puedes creer Se me olvidó Tu nombre Y tu apellido Yo puedo hablar De ti Ya puedo sonreír Sin que me duela El alma Ya se acabó El dolor Ya se olvidó Tu amor Ya recobré La calma Se fue tu amor Se fue perdiendo En la barca Del olvido Puedes creer Se me olvidó Tu nombre Y tu apellido Y tu apellida Que más gente Están cantando Con la canción ¿Puaya? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia serás tuya por favor Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tienen el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por un ángel Que de raro tiene que me esté muriendo por un ángel Acá está, acá está, mira Allá atrás de la montaña Con desesperado se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi amor Ahí me pasé los años Ahí encontraré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver Que no me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Manaya los ojos negros Que me trucaron con su mirada Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Manaya los ojos negros Que me trucaron con su mirada Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Manaya los ojos negros Que me trucaron con su mirada Que me trucaron con su mirada Si nunca me hubieran visto Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena ¡No para mí! Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de blancas inquietudes y dulces desencantos. Mi amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de tus ojos, juguete de tu amor. Juegues con mis penas y con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida miera por vencer el miedo de besarlo a usted. Mi amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre. y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, juguete de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas y con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata y me enloquece. Y hasta la vida miera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza, que al besar de tu voz, trasnochada ilustria, y al sentir tus ojos, borrachos de angustia, te roben un beso todo el corazón. No quiero que rompes, pases tus rincones, por un solo chico. De que me abandones, me dan a zozobra, me busco y no te halle, me volveré loco, loco demasiado. Si eres la callejera, ¿qué me importa? Si eres una cualquiera, yo bien lo sé. Si ensangrentó el dolor, tu vida rota, debes aún tener, el alma blanca, si eres la callejera, si eres una cualquiera, ¿qué me importa? Si mi cariño, cambio tu estigma, en felicidad. Si eres una cualquiera, si eres una cualquiera, si eres una cualquiera, si eres una cualquiera, nada me importa, yo así te quiero, y crecerá. Y que vivan todas las mujeres del mundo. Y poco hombre aquel que hable de una mujer. Todos venimos de donde mismo. Del vientre de una de ellas. Si es sangrento el dolor. Del vientre de una mujer. Debes aún tener el alma blanca. Si eres la callejera que me importa. Si mi cariño torno tu estigma en felicidad. Si eres una cualquiera. Nada me importa. Yo así te quiero. Y que vos me das. Un montón de recuerdos ingresos. Una carta que no se ha ido. Un retrato tirado en el suelo. Y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida. Una vida que no vale nada. Una historia de amor es perdida. Porque tú. Porque tú no quisiste ser mía. No. 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 Y saber lo que me hayas escrito, en un marco pondré tu retrato, y en mi mano otra copa de vino. En mi cielo solo hay marrones, que presagian mil noches sin sueños, mucho olvido y traiciones, en mis ojos el llanto sincero. Ahí va pues, para que no digan que me hago del lugar. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Me quiero estar dormido, que me siento de tanto que me duele, que no estés como quisieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándonos a morirnos. Y no olvidaré, tarde o temprano estaré contigo, para seguir amando. Oh, 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 oh. ¡Gracias! Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Obscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro tú eres. El amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran. Cerrado nunca y estar mirando, amor eterno. Y no olvidarle, tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Amor eterno, eterno, eterno. Amor eterno, eterno, eterno. Amor eterno, eterno. Amor eterno, 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 eterno, eterno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.